¿Tienes pensado visitar Ciudad de México y no sabes dónde hospedarte? Hoy les quiero contar mi experiencia en la sucursal Zócalo de Hoteles MX. Un hotel ubicado a sólo 6 minutos del Zócalo caminando. Ideal para personas que vienen de visita a la ciudad como yo. Yo me hospedé en una habitación sencilla, la cual está equipada con una cama queen size, pantalla, caja fuerte y hay espacios para colgar tu ropa. El costo de esta habitación es desde $970 pesos la noche. En la parte de arriba cuentan con una terraza. Aquí puedes aprovechar para tener juntas de trabajo o simplemente echar el cafecito con tus amigos. Otra cosa que me encantó es que cuentan con un gimnasio pequeño. La cama de la habitación es bastante cómoda, tienen TV por cable y Wi-Fi, pero sin duda me enamoraron con su desayuno incluido. Cuentan con un pequeño buffet para que tú te atiendas y te sirvas lo que más se te antoje. Yo elegí un mix de frutita y unos guisados. Si en tu próxima reservación quieres un 35% de descuento, usa mi código PATADEPERROMX.